Hola, mi nombre es Magdalena Lepín, encargada de Convivencia Escolar de la Escuela Nº 1. Nos encontramos en la segunda jornada de charla preventiva contra la drogadicción. Aquí estamos junto a los monitores de nuestro establecimiento, los cuales están siendo capacitados para adquirir herramientas preventivas y socializarlas con sus demás compañeros entre pares y hacer la bajada de información a cada curso. Esto nace a partir del programa comunal, la escuela como factor protector y de buena convivencia. El programa en el cual nos vemos insertos en esta hora se llama Duty Queen. Esta charla se trata sobre el microtráfico y tráfico de drogas. Básicamente nos enfocamos en lo que dice la ley 20.000 y está enfocada a estudiantes, chicos entre 10 y 18 años. Hablamos un poco de cuáles son las consecuencias que trae el tráfico y el microtráfico y cuáles son las penalizaciones a los adultos y a los menores de edad. Yo creo que es muy bueno porque ayuda a la gente que tal vez ahora esté en la droga y si la están viendo ahora van a saber que consumir drogas mal y te puede llevar a consecuencias horribles. Aprendí sobre el tráfico, el microtráfico de drogas, las penas que se puedan dar a los adultos y a los niños y también penas por solamente consumir drogas. Está bien porque así como nosotros somos la base de la sociedad, nos ayuda para saber que nosotros no tenemos que irnos por ese camino. Entonces nos ayuda para que así no nos metamos en esas cosas. Entonces está bien que lo hagan en los colegios, también deben hacer en los liceos y hasta en las universidades deben hacer. ¡Gracias!